Les quiero brindar un consejo para que sepan cómo ganar dinero por internet. Sé que ya conocen al broker de opciones binarias Binomo, una aplicación con una interfaz muy fácil de entender y de usar. Si no te has registrado, verás que es muy sencillo porque solamente ocupas Facebook, Twitter o un correo electrónico. Y así, nada más iniciando, te darán $1,000 para una cuenta demo. De esa forma, podrás aprender a usarlo sin gastar nada. Al contrario, de hecho, podrás comenzar a ganar más. No olvides tener en mente que lo más importante es escoger correctamente la variación del cambio del gráfico. En lo personal, a estas alturas me siento un poco más inteligente porque ya aprendí a usarlo y comencé a ganar un par de dólares. Por lo pronto, tú no pierdas el tiempo y haz clic en el enlace que está en la descripción. Y espero que les sirva mi consejo. Mucha suerte. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo es posible? Faltan solamente un par de días para ver Shazam en la pantalla grande y justamente un mes para Avengers Endgame. Nuestros bolsillos van a estar muy adoloridos en abril. Sabemos que tu cuerpo lo necesita. Es por eso por lo que hoy traemos tu dosis diaria de novedades geeks. Las primeras críticas de Shazam han sido reveladas y apuntan a que es fabulosa. Spider-Man lejos de casa llega con nuevas imágenes y pósters oficiales. Ya conocemos la identidad del villano de Black Widow. Thanos se prepara para luchar contra su enemigo más temible, Ant-Man. Todo esto y más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así formarás parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Nuevas imágenes de Spider-Man lejos de casa En la edición anterior les comentamos que Tom Holland nos tenía una sorpresa preparada, pues había publicado que el lunes llegarían cosas increíbles. Pues bien, hoy ya sabemos qué es lo que se traían entre manos. Y es que temprano por la mañana se publicaron estas imágenes y pósters promocionales de Spider-Man lejos de casa, donde podemos ver a nuestro amistoso vecino en diferentes poses de lugares emblemáticos europeos. Por ejemplo, leyendo un panfleto sobre Italia en Venecia, encima de la famosa Rueda de la Fortuna en Londres con el Big Ben de fondo, y otro más frente a un monumento con columnas romanas. Lo más probable es que no se ha liberado ningún tráiler de la cinta, sino hasta el estreno de Avengers Endgame, pero más vale estar atentos. ¿Y a ti qué te parecen estas imágenes? Déjalo aquí en comentarios. Por fin sabemos por qué Capitana Marvel no tiene pareja en su película. No es que sea obligatorio, en absoluto, pero usualmente en estas películas de superhéroes, sobre todo en los orígenes, suelen mostrar a la pareja sentimental o interés amoroso del protagonista, aunque esté relegado a un segundo plano y no gire la trama en torno a su relación. Pero quizá es porque estamos tan acostumbrados, en la película de Capitana Marvel nos extrañó no conocer a ningún interés amoroso que influyera en su motivación o al menos diera un poco de matices en Carol. Y como siempre es Kevin Feige quien nos saca de dudas, pues por fin ha dado respuesta a tan curiosa pregunta. Bueno, nunca se nos ocurrió, a medida que desarrollábamos el guión y mirábamos a los cómics como siempre, que tuviera un interés amoroso. La película no va de eso, va de Carol encontrándose a sí misma, de su crecimiento y de los errores que comete y de sus mentoras y amigas que la apoyan. Esa relación con María Rambeau es muy importante. Feige admite que tenía dudas al comienzo para ver si la relación entre María y Carol funcionaría, pero esas dudas se disiparon en parte por la actuación de la Shanna Lynch. Le doy el crédito a la Shanna que es genial, y no sé si esto es un spoiler o no, pero también a la estructura única que tiene la película como una de orígenes. Al comienzo nos preguntamos si ese vínculo iba a ser lo suficientemente fuerte, si no habíamos tenido poco tiempo de ellas cuando llegan a Luisiana, si iba a funcionar. Entonces vimos su prueba y el rodaje y sí, funcionó, son geniales. Por eso mismo es que algunos especulaban que Carol podría sentirse realmente atraída por María, o quizá que los directores decidieron omitir a cualquier interés amoroso hombre para poder así argumentar con mayor fluidez ese discurso sobre liberación femenina. Pero la realidad es menos escandalosa. Realmente dejaron de lado el interés amoroso de Carol para concentrarse en el personaje y el descubrimiento de su pasado antes de ser abducida por alienígenas. Aunque claro, si tan solo no hubieran hecho que el primer Capitán Marvel fuera una mujer científica y se hubieran apegado un poco más a los cómics, tendrían ahí su interés amoroso basado en historietas originales. Pero bueno, también podemos agregar que en cuanto a la taquilla, le está yendo demasiado bien pues pronto se espera que sea la séptima película de Marvel Studios en superar los mil millones. ¡Todo un éxito! Y también tenemos esta imagen librada de cómo pudo haber sido la Capitana, según Andy Park, quien se ha dedicado a realizar artes conceptuales para muchas películas de Marvel. Nuevas figuras de Avengers Endgame Ya saben que somos unos ñoños totales, y en cada noticiero los actualizamos con las nuevas figuras y juguetes que revelan al menos un poco de información. En esta ocasión nos han llegado figuras totalmente nuevas que nos regalan un vistazo a los trajes de algunos vengadores. Y si no te quieres enterar de nada aún, adelanta un minuto el video. Para empezar, tenemos esta imagen promocional con un mejor vistazo al diseño de Carol Danvers, ahora en compañía de Iron Man y su traje con hombros amarillos. Carol, la diferencia de como la vimos en su película individual, ahora presenta un cabello más alaciado. En este catálogo de miniaturas aparecen todos los integrantes del nuevo equipo, luciendo sus trajes definitivos, además del villano de las cintas Thanos, con su conocida armadura y espada, hélice o abanico, lo que sea. Funko Pop de Iron Man, Rocket y Ronin. Un vistazo al traje completo de Ronin en esta figura de Legends, donde nos adelantan que va a utilizar tanto espadas como estrellas ninja. También al Capitán con su traje blanco, casco y escudo original, y hay algunos a quienes les parece, ese casco lo utilizó en la primera cinta de los Vengadores. Por último, tenemos a Thanos de cuerpo completo, con armadura dorada, su extraña arma, y por supuesto, el guantelete del infinito completo. Sin duda, su lucha contra Ant-Man va a ser épica. Además, para complementar toda esta información, ahora conocemos la duración oficial que va a tener la cinta, y será de 182 minutos, o sea, 3 horas y 2 minutos, quedando como una de las cintas de superhéroes más largas, al menos hasta la fecha. Taskmaster podría ser el villano de Black Widow. La película en solitario de Black Widow es toda una realidad, pues actualmente ya se encuentran desarrollándola, y poco a poco se desvela más información sobre la trama. Ahora se está popularizando el rumor, que viene de fuentes confiables, sobre el villano de la película, quien va a enfrentarse a Natasha y las demás viudas negras. Él es Taskmaster, un villano muy popular en los cómics, cuyas habilidades, si bien no alcanzan las de un superhumano, sí resultan bastante complicadas para cualquier héroe, pues posee una memoria muscular infalible, logrando recordar e imitar los movimientos y técnicas de cualquier oponente. Además, claro, de ser un excelente artista marcial, atleta y espadachín, al parecer Marvel estaría buscando a Andre Holland para interpretarlo. Le seguiremos actualizando sobre todas las novedades de Black Widow en el futuro, así que muy atentos. Shazam es increíble según las críticas Shazam es la siguiente película del universo extendido de DC en llegar al cine, y ahora ya conocemos las primeras críticas e impresiones de la prensa especializada. Para empezar, tenemos la increíble noticia de que la mayoría considera que es mucho mejor que Wonder Woman, Aquaman y La Liga de la Justicia. Rotten Tomatoes publica la película con un 93% de aceptación con 46 críticas, siendo 42 de ellas totalmente positivas. Buenas noticias para DC. Sí, además el director comenta que para crear el traje tomó particularidades de todas las versiones de los cómics. Sí, quería incorporar un poco de todo, no solamente de New 52, sino también material más antiguo. Este traje fue en plan, quiero la capa más corta de los cómics de la Edad de Oro, pero luego decimos, probemos la capucha de los nuevos 52 y pequeñas cosas como esa buscando un equilibrio. Yo personalmente espero que esta película la rompa en taquilla, pues visiblemente maneja un concepto bastante original y además amo al director. Deja en comentarios tú que esperas de Shazam. Zack Snyder comenta un poco sobre su versión de La Liga de la Justicia. Llevamos meses conociendo a cuentagotas todas las cosas que Snyder tiene para decir del truncado proyecto que tenía sobre Justice League, y ahora ha compartido mucha más información que nos deja más tranquilos, pues el director explicó que tuvo que hacer muchos cambios para La Liga de la Justicia por culpa del estudio, pues todas las pistas de sus planes habían sido colocadas intencionalmente en Batman contra Superman. La Liga de la Justicia original que Chris Terry y yo escribimos ni siquiera la rodamos. La verdadera idea, la idea pura, la idea aterradora, nunca la rodamos porque el estudio estaba en plan, eso es una locura, es una larga historia. La verdad es que la secuencia de la pesadilla en esta Batman contra Superman siempre fue mi idea que todo eso se explicase, y que terminaríamos en un futuro lejano donde Darkseid se ha apoderado de la Tierra y donde Superman ha sucumbido al Escuadrón Antivida. Había algunos miembros de La Liga de la Justicia que habían sobrevivido en ese mundo en el que estaban luchando. Batman rompió un pacto con Cyborg porque pasó algo, estaban trabajando en una ecuación para que Flash regresara y le contase todo a Bruce. Snyder comenta sobre esa escena donde aparece un sujeto parecido a Flash, quien evidentemente es Flash, en Batman contra Superman y el por qué no se nos contó nada sobre eso en Justice League. También Snyder explicó que si Lois moría, Superman iba a sucumbir al Escuadrón Antivida. Si Superman supiera que de alguna manera era responsabilidad de Bruce proteger a Lois, se habría enfadado en Batman contra Superman. Por eso dice, ella era mi mundo y tú me lo quitaste. Otro detalle que Snyder revela es por qué Cyborg habría transportado a Flash en el tiempo, cambiando el plano original de lo que vemos en Batman contra Superman. En cambio, Barry Allen intentaría evitar el asesinato de Lois Lane a manos de Darkseid, que acaba entrando con un portal en la baticueva. También aprovecha para explicar un poco el por qué tomaron la decisión de reconciliar a los héroes por el nombre de Marta. Y es que a él y a su co-guionista les pareció muy sensato, ya que eso le daba humanidad a Superman. ¿Y tú qué piensas sobre todo esto? ¿Te hubiera gustado ver la versión de Snyder? Déjalo aquí en comentarios. Y eso fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.